Dale Merse, sin Perse, pa' que puedan moverse Dale Merse, sin Perse, pa' que puedan moverse Y haga imagen, sin Perse, pa' que puedan moverse Dale no se atimera, rompe abusadora, con la batidora Dale no se atimera, rompe abusadora, con la batidora Ronca, maquinadora, tu con tu cara seductora Los macho azora, provocadora, la nena de los nenes, la abusadora Los descontrola, si rola, no la quiebre, ninguno la asoma No tiene en la bomba, comprendo, prendo y traje, ninguno le afloa Abate de tu cuerpo, canto abusadora, llevo tiempo chequeando, tocando las horas Esperando el momento que comience con la batidora Bailadora, rompe suelo, destructora Con esa maquinita marea cualquiera, es chula cualquiera Se lleva al que quiera, cara de ángel como si no supiera Te duermes en la paja y con el cuerpo te enreda Yeah, 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 rompe el suelo, abusadora No seas tímida, abusate con la batidora Yeah, 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 rompe el suelo, abusadora No seas tímida No seas tímida, rompe el suelo con la batidora No seas tímida, rompe el suelo con la batidora La batidora, la batidora, 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 batidora La batidora, rata con la pinta y sanduquea Con la batidora Vuelve loco a los hombres abusadora Quiere de mi trompa, quiere que el suelo rompa Coqueta, bateme con su ingeniora Dale no seas tímida, rompe abusadora Con la batidora Dale no seas tímida, rompe abusadora Con la batidora Dale no seas tímida, rompe abusadora